En los últimos días de noviembre se concentra la nubosidad en el sur y sureste del país, se están afectando a partes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y también a la península de Yucatán. Esto es debido y provocado por un sistema frontal que en su trayectoria en dirección, este sureste genera esta nubosidad y precipitación para el sur y sureste, pero deja también bajos valores de temperatura en el norte y noreste del país, esto principalmente por la mañana y por la noche, afectando también a la parte centro-norte, centro-sur y oriente del territorio nacional, zonas de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, la Ciudad de México, Querétaro y por supuesto también Hidalgo, con estas temperaturas mínimas hay que estar al pendiente de lo que indique protección civil. Puebla amanece efectivamente con un ambiente fresco y frío de 8 y hasta los 9 grados, hay una máxima de 21 por la tarde, medio nublado y por la noche el descenso de temperatura de 11 y hasta los 2. La condición en Tlaxcala, una máxima de 20, ya para finalizar la jornada, el termómetro indica de 11 y hasta los 12 grados. Los próximos días el ambiente continúa siendo fresco y frío, de 6 a 7 grados, de 19 y hasta los 21, sin pronóstico de precipitación. Ciudad de México a los 21 los próximos días con mínimas de 6 y hasta los 8 grados. Jicotepec, solamente 14 grados para esta jornada, Coetzalán amanece en 5, hay pronóstico de precipitación para el lugar de las esferas, Chignahuapan con máxima de 10. Soleado y sin pronóstico de lluvia, la máxima de 28 y hasta los 29. Atisco alcanza los 21 martes y miércoles, valores mínimos de 8 y hasta los 9 grados. Tensiutlán, atención, la temperatura máxima alcanza solamente 13 grados martes y miércoles, amanece de 5 y hasta los 10 grados centígrados. La fase lunar es menguante para este lunes 7 de diciembre. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Yo soy América Álvarez, que pase un excelente inicio de semana.